La primera mesa inaugural va a ser virtual, se conecta el doctor Daniel Llanos que es uno de los miembros coordinador del GTD Claxo de Infancias y Juventudes y nos va a contar un poco acerca de las juventudes en relación con las desigualdades en Latinoamérica. Después tenemos una mesa de ponencias y finalmente el día de hoy lo cierra el audiovisual El Incha. Así que esas serían las actividades de hoy. Son dos jornadas intensas con mucho debate, mucha participación como decía el profesor César Quiroga con la posibilidad de conocer detalles de investigaciones que se están desarrollando. Sí, exacto. Tiene un alcance de 25 ponencias y se le suman estos dos audiovisuales, una mesa con funcionarios y diferentes representantes estudiantiles de agrupaciones y un taller donde desde el área de extensión de la Facultad de Ciencias Humanas van a estar contando cómo debe presentarse para las próximas convocatorias esta línea de investigación. Así que sumamente interesante. Nos permite como articular diferentes actividades que venimos realizando. Y la oportunidad de que sea la primera edición de esta jornada pensando en que pueda establecerse un futuro también. Sí, exacto. La idea es que estas sean las primeras, pero somos muchos los que en esta universidad investigamos temáticas vinculadas a las juventudes. Así que reunirnos cada tanto, veremos cuándo finalicen estas, cada cuándo, para poder actualizar e intercambiar nuestras investigaciones. Porque nosotros pensamos esta jornada de alcance local, si bien vienen colegas de otras universidades cercanas, pero principalmente para poder encontrarnos nosotros que investigamos temáticas similares. Así que para poder intercambiar teórico, pero también experiencialmente acerca de la investigación sobre juventudes. Entonces, profesora, ¿por qué es importante abordar esta temática de los jóvenes, dar lugar al debate, también conocer las voces de los chicos que tienen distintas problemáticas actuales? Sí, claro. Bueno, como desde la literatura internacional, de los organismos internacionales se propone, los jóvenes representan hoy un bono demográfico, o sea, son la mayor cantidad de población en términos sociológicos, y las mujeres particularmente son el bono demográfico actual. Entonces, ya desde una perspectiva solamente etaria, los jóvenes son el sector poblacional en este momento más importante. Como así también por la incidencia que tienen en la participación de la vida en sociedad, como población económicamente activa, por la participación en la vida pública, y las políticas públicas, que esas serían como las diferentes líneas hacia dentro de las jornadas que nosotros estuvimos pensando para, bueno, justamente recuperar cuál es la importancia de la juventud de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!